¡Ahhh! ¡Hermosa! ¿Cómo estás? ¡Hola, damita! Preciosa que nos estás viendo. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿sí o no, Francisco? ¡Claro que sí! Hoy celebramos el santo de Esteban, Jaime y Manuel. ¡Órale! ¡Qué rico! Porque también tenemos una receta de enchiladas queretanas. ¿Y sabías que un famoso juguete de Toy Story 4 te puede matar? ¿Qué? ¡Impresionante! ¡Ojalá a mí me mate! Todo esto y más aquí en ¡La Liga de los Supercuates! ¡Show de la alegría! Todo esto si tu maquillaje y chingas a tu madre japonés también. ¡Bienvenidos a La Liga de los Supercuates! El programa que es remiso porque ese día tenía un torneo de Magic. Yo soy Alex Fernández. Yo soy Fran Evia. El torneo fue en CU. ¿Ah, sí? No cualquier torneo. Era de los chidos. Era en el espacio escultórico. Exactamente. Ahí por donde venden los libros y la droga, ahí se hacía el torneo. Ya no usen el espacio escultórico más que para espaciarse. Y para esculpir también. Y coger. Y coger. Pero sobrios. Ajá. Pero para coger su libro. Respetando su cuerpo. Es correcto. Sí. Ábranse al conocimiento. Y a la verga si traen drogas en el espacio escultórico. Y a todo esto, Muñe, ¿dónde está el niño rata? Ah, no sé. Lo vi y me dijo que tenía que ir por un mandato. Ah, tenía sus encargos, ¿verdad? Sus encargos. Tiene necesitas sus encargos. Es que con eso de que vino su tío, se lo trae en chinga. No lo conozco todavía al tío. Buena onda, ¿eh? Buena onda. Buena onda el señor. Pero le tiene como miedo. ¿Qué pedo con el tío del niño rata? Es que se impone, ¿eh? O sea, impone respeto el señor. Pero buena onda. Muy pedo. Trajo una coca de tres litros. De tres litros. Oye, eso es buen tío. Es generoso. Esa es una cocota que si se te cae en un pie, sí te lastima. No, y hay que saber servirla para que no se le vaya el gas. No, se sirve así. Pero el señor la sirve con una mano. ¡No! Mames. Así voy. Dicen que del hombro no la sirve también aquí así. Escorpión. Como si estuviera subiendo un tanque de gas a la azotea. Como de mi rey en el antro. De vera, papá. Buen don. Buen don. Y con nosotros está también aquí en la Liga de los Supercuates Anónimos, uno de los personajes más importantes y entrañables de este programa. Que recientemente le pasó algo. Cabrón. Ay, que no. Cabrón. Que nos cuente todo porque para nosotros lo más importante es Anónimos. Es que iba yo caminando por la calle. Ay, ya, 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 cállate Anónimos. Vamos rápidamente con la información. Dama, caballero, ser no binario, ser multicelular que nos está viendo en este programa. No, y también seres monocelulares, protosuarios, etc. del reino fungio monera que ven en este programa también. A veces les gustan más otras cosas. ¿Sí? ¿Qué verán? Dross. Ah, claro. Bueno, sí, es más como de los fungis. Es más del fungis. Ay. No es nuestro target. No es nuestro target. El reino monera nos representa. Es un reino raro, la gente. Digo, no por ser discriminatorio el reino monera, ¿no? El nuestro es el reino monera. Ah, te creas. No saben cómo es el reino del revés. No saben cómo es el reino del revés. Muñe, ¿por qué, Muñe? ¿Por qué traes tu humor aquí, Muñe? ¿De qué se trata esto, Muñe? Viste Chabelo. ¿Viste Chabelo? ¿Viste? No, debiste de haber visto otras cosas. Ya ni sale eso en la tele, Muñe. La semana pasada, el mundo se estremeció con la noticia de que uno de los juguetes de Toy Story 4 se volvió malo. ¿Qué? ¿Uno de los entrañables personajes de Toy Story se volvió malo? Pero si eso no lo hemos visto en ninguna de las cuatro películas. Que un personaje que dices, no manches, qué buena onda. Resulta ser un culero. Pues eso pasó en la vida real, Francisco. Un personaje entrañable se volvió entrañable en tu cuerpo también. En tus entrañas ahí. En tus entrañas. No manches. Porque el juguete de Forky resulta que tenía un riesgo de asfixia. Y no es asfixia la controlada, la que te gusta a ti, maldito pervertido que ve este programa. No me señales a mí. No, no, no. Señale a la cámara, Muñe. No, no, no. Tú ya te dejaste ver solo, eh. No, no, no. Ay, no. ¿Yo qué? ¿Qué? La autoasfixia es muy peligrosa, Muñe. Aguas, Muñe. Cuídalo. En la Liga de los Supercuates decimos NO a la autoasfixia. Y mastúrbense en secreto también, diría. ¡Mastúrbense en secreto! No a la autoasfixia. Güey, Miquel Arriola. ¿Cómo no ganó ningún cargo público para que siguiéramos chingándolo, la verdad? Soy Miquel Arriola. Autoasfixiense en privado. Son unos inmorales y sin valores familiares. El punto es que ochenta mil Forkies, figuras de acción de Forky, tuvieron que ser retiradas del mercado. Bueno, no del mercado, sino de las tiendas Disney, porque en el mercado venden los que hace la banda ahí con el tenedor y el limpia pipa. Probablemente estos que fueron retirados de las tiendas acaben en el mercado. Sí, seguramente. Es muy probable que alguien se robe el camión y acaben en el mercado. Pero fueron retirados de los autoservicios oficiales de Disney porque, al parecer, resultaron ser peligrosos. Así es, se trata de... no es una figura, es más bien un muñeco de peluche de Forky, que ya me parece un juguete raro, un muñeco de peluche de un tenedor de plástico, ¿ok? Y resulta que tanto los bracitos como de alambre, como los ojitos ahí estos como de papelería, pues resulta que Disney creyó que los niños estúpidamente podrían introducirlo en sus pequeños cuerpecitos mensos. Que le creo totalmente porque los niños son todos mensos y les gusta comerse cosas que no son comida. Ahora también, Disney, ¿por qué vas y creas un personaje que está hecho de una cuchara contenedor? Pues es que también tú... Ay, no sé por qué los niños se están matando con el personaje Pistolín, una pistola cargada que le estamos dando a los niños. ¿Por qué será que se están matando entre ellos? Oye, ¿cómo es eso de que un niño en Texas se sacó un ojo con una figura de acción de nuestro personaje Sakaojines? Pero Sakaojines es entrañable, es súper divertido. Tiene su frase esta que dicen en las películas. Te voy a sacar un ojo. Ay, Sakaojín. Qué cábula. Qué cábula es Sakaojín. Ya, o sea, Muñe, sacando la lamentable noticia que sucedió en Veracruz, Muñe haciendo mofa de esa noticia. Deja de burlarte de las tragedias, Muñe, ya. No, 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 no. No sabes qué, ya, vete a asfixiar. Ya, vete a asfíxiarte pensando en Miquel Arriola, por favor. Aprovechamos esta noticia del Forky retirado de las tiendas de Disney para recordar, Francisco, algunos de los juguetes que, pues, en algún momento nos querían matar. Esto no es nuevo. Eso no es nuevo. Dama, caballero, ser no binario. Durante toda nuestra vida hemos estado expuestos a graves peligros. Sobre todo siendo niños. Ser niño es muy peligroso. Y de repente las grandes corporaciones nos echaban la mano con artículos aún más peligrosos. Así que les traemos esta bonita lista titulada los ocho juguetes espeluznantes y terroríficos que en alguna ocasión nos amenazaron con matarnos. ¡Peluznante! Puesto número ocho de este conteo espeluznante. El Colonial Viper de Battlestar Galactica. Aterrador. ¿Qué usted dirá? ¿Battlestar Galactica aterrador? ¿Battlestar Galactica haciéndome sentir alguna sensación? ¿Battlestar Galactica? ¿Qué es eso? También es posible que usted se pregunte. Miren, este juguete no sabemos si de hecho llegó o no aquí a México. Yo no creo, la verdad. Y no nos importa porque no somos el canal de MadHunter a quien queremos mucho y mandamos un saludo. Todos somos Hunters. Queremos mandar un saludo muy fraterno, muy lúdico y en ocasiones también didáctico a nuestro querido amigo MadHunter que en este momento seguramente se encuentra en algún tianguis tomándose un tepache. Yo le digo a mi novia la chida también. Y hablando de colecciones, nadie ha coleccionado más antigüedades, nadie ha coleccionado más años en su haber que Talina Fernández, la dama del buen decir, que no está usted para saberlo. ¡Pero hoy! ¡Hoy también es su cumpleaños! ¡Futa cuánto te quiero, mi tal! Y ya me cansé de decirlo. Te quiero un montón. Aunque esta nave quizás no es muy famosa, en México sí lo fue alrededor del mundo porque un niño llamado... Jeffrey Warren era el nombre de este niño que murió de una manera espeluznante. Ay, hasta frío me dio, hasta frío. Sí me espeluzné, eh. Sí, sí, Dros Evia. Me espeluzné tantito. Se me espeluznó hasta el ano. Hasta el gasnate se me espeluznó. Así como me dio la espeluznés. Porque en 1978, un niño lamentablemente se asfixió con uno de los misiles de esta nave. Que, pues, eso desató muchas cosas. Como que, por ejemplo, ahorita la caja ya dice ¡No te tragues esto, niño! Y si tú eres el papá que lee porque el niño no puede, ¡No compres esto, maldito papá idiota! De hecho, este fue el primer juguete del que una de sus partes acabó con la vida del niño que jugaba con él. Y de ahí que ahora muchísimos juguetes traigan esta leyenda. No la leyenda de Jeffrey Warren, sino la leyenda que dice ahí que no te tragues cosas. De hecho, las figuras de Star Wars en su momento estaban creando también a Boba Fett que lanzaba un misil que a partir del incidente de ¡Jeffrey Warren era el nombre del niño! Deciden que ya no lanza su misilito y ahorita usted puede buscar un Boba Fett que lance misilito por millones de pesos. Puesto número 7 de esta lista tenebrosa. Sky Dancers. ¿Sky Dancers? Este nombre que usted diría, ¡Ay, pero no son nada espeluznantes! ¡Cállate! ¡Es muy espeluznante! ¿Qué? Pero me suena a unas princesas toadas. ¡Que te calles, idiota! ¡Es muy espeluznante! ¡Escucha nuestra historia! ¡Que bailan en el cielo! ¡No me importa si bailan! ¿Sabes también quién baila? ¡La gente satánica! Sí, de hecho, bailan alrededor de un pentagrama con un chivo ahí. Siempre hay cabras. Sí, no, ya, basta del satanismo, por Dios. No, no la guerra. Sky Dancers eran estas muñecas que tenían alitas. Quiero pensar que eran como hadas. Y las ponía uno o una en una de estas bases a la que se accionaba y salía volando como una hélice. Saca ojos. Se jalaba un cordel y entonces salía un proyectil a 15 kilómetros por hora por toda tu casa. Un proyectil de mucha diversión y de mucha lindura. Y de mucho peligro. También había la versión para niños porque antes el mundo era más tajante con los géneros, ¿no? Entonces había la muñeca para niña y el muñeco para niño y los dos sacaban ojos de niño y de niña. Entonces empezó a haber reportes de niños lesionados, de niños que perdían los ojos, que se lastimaban la carita, porque de repente ya lo agarrabas tú también ahí para molestar al niño de Ángale, Brailleo. Ángale, te voy a chiquetear, güey. Dame tu lonche. Dame tu lonche o te echa la Sky Dancer. No me apuntes. Ya tengo, ya. Igual ahí te va, puto. ¡Ah, güey! ¡Ah! Quizás a usted no le alcanzó para un Sky Dancer. No se preocupe, porque hubo una versión en las paletas payaso. El payasóptero. Ajá, el palotóptero, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Era como un palo de plástico que tenía ahí como... como su, este... no sé cómo llamarlo. ¿Su hélice? No, era como lo que tienen los tornillos. Ah, era un palo de plástico como, pues, como biselado. Ándale. Troquelado. Y tenía una hélice y un cilindro de plástico y con eso empujaba uno la hélice y a chingar a su madre. ¡Vámonos! Y sonaba como helicóptero ese chingar. Es muy... Y sin pagar los cientos de nuevos pesos que pagaba uno por el Sky Dancer. Y tenía el mismo nivel de peligrosidad. Puesto número 6 de este conteo funesto. El Taka Taka. El Taka Taka, un juguete que como su nombre lo indica viene de China. Y no porque estemos siendo racistas. No, no, no. No, no, no. Es porque está hecho de plástico. Sí, de allá vienen los contenedores llenos de Taka Takas. O sea, de los juguetes. No confundir con el Kuliki Taka. Esa es otra cosa. Ese es otro tenor. ¡Kuliki Taka! Y también muy peligroso. Muy peligroso. Sobre todo cuando empieza ahí rápido. Peligrosísimo para la cola. Sí, porque la gente hace como una cola. Qué risa el video este de Kiko bailando el Kuliki Taka. Uy, ¿por qué no lo remembramos? ¡Ah, claro! El Taka Taka, un juguete que consistía en dos pelototas de acrílico. Así, pero mira. Pero duro, cabrón. Suntuosas ahí. Una cosa ahí tungente, así. Oí que estaba, que tenía una cuerdita. Esas dos mecatitos estaban amarrados a un hilo. Digo, a una argolla. Misma que tomabas tú con tu manita. Y entonces empezabas a agitar de manera vertiginosa. ¡Daga paga din din! ¡Daga paga din din! ¡Uy, una cosa ahí! De manera chaquetosa. Sí, como preparándote ya para la pubertad un poco, ¿no? Y el objetivo es que estas dos esferas chocaran en... Así, mira. Emitiendo un ruido que se asemeja a la onomatopeya. Taca, 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 taca. Un juguete que tú dices, bueno, está divertido, ¿no? Sí, ¿no? Y te pone... Te pone en jaque tus habilidades motrices. Te pone más rica parte de esta parte, ¿no? Como de aquí, ¿no? El antebrazo se te pone tieso. El problema es que para que estas dos esferas chocaran en su circunferencia, tanto abajo como arriba, necesitabas hacerlo con muchos huevos. Ahí está la policía. Una herida. Que nos estaban protegiendo. Una víctima más del taca, taca. ¿En qué cabeza cabe a nuestras autoridades que están viendo este programa que eso esté en manos de niños? Es un arma blanca. Un putazo de una de esas... No lo cuento. No, si tú en el metro ves a un güey que trae el taca, taca, dices, no, yo con ese güero no me meto, güey, que sí trae ese taca, taca. Muy parecido a la onda que usa David para derrotar a Goliat. Imagínate, si un taca, taca puede con Goliat, ¿qué hará con sus hijos? Pesta número 5 de este conteo lúgubre. La Cabach Patch Kid que masticaba. Si usted vio la cinta Holocausto Caníbal, no se asemeja, pero ni de cerquita, al peligro inminente que representaba la Cabach Patch Caníbal. La Cabach Patch, en cualquiera de sus otras presentaciones, era un muñeco tierno, cachetón, que salía de una col. ¡Ay! ¿Qué mal puede salir de una col? ¡Nada! ¡Nada! Ni la ensalada de col del Kentucky. ¡Nada! ¡Ah, es rica la ensalada de col del Kentucky! Pero hubo fulera al mismo tiempo, ¿no? Sí, 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 o sea, sabes que está mal, pero qué sabroso. Como que te castiga, pero te premia. Te castiga cuando entra y te castiga cuando sale también. Y de repente, a la gente de Cabach Patch Kids Incorporated Inspiration, se les ocurrió que era necesario tener una muñeca que tuviera un motor y que pudiera masticar con un motor adentro. Había una carrera armamentista en los años 90 por quien sacaba el juguete más innovador y a esta gente se le ocurrió que una Cabach Patch que masticaba cosas era una gran idea. Por ley, cualquier cosa que tiene motor en este mundo, normalmente solo lo manejan los adultos. Pero no, aquí dijeron, hay que meterle un motor a una muñeca para que mastique. ¡Qué risa! ¡Qué diversión! ¡Mira! Es justo como una niña de verdad. ¡Wow! Y cualquier cosa, si se me descompone mi itálica, puedo desarmarlo y sacar este motor para irme en mi itálica a otro lado. Tiene pedales mi itálica, no sé por qué. Era una Cabach Patch que masticaba una especie como de plastilina verde. Le hacía sus papitas de esa plastilina y las masticaba de esta manera. ¡Qué ricas mis papitas! Y todo era muy divertido. No sé por qué tiene pedales ahora la muñeca. No entiendo mis propios. Cada vez estaba más espeluznante. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar? Que varias niñas de repente ¡Wow! ¡Qué padre está mi Cabach Patch! ¡Ay! ¡Mi pelo mamá! ¡Mi pelo! Y se iba toda la niña como en la película de la mancha voraz. Cuando jalan este güey por la tubería, así las escuinclas se metían en esta muñeca. ¡Niños del diablo! Niños que perdieron dedos. Dedos que perdieron a su niño. Ahí el dedo dentro de la muñeca. ¿Dónde está mi niño? ¡Un verdadero pandemonio! Señoras y señores, con esta muñeca satánica que tenía unos ojos muy bonitos. Sí. Pero una boca muy peligrosa. Uy, yo tuve una novia así, ¿eh? Que también te hacía... ¡No mamá! ¿Qué está pasando con mi pene? Ya no solo tiene pedales, ya también tiene como elíptica. Puesto número 4 de esta lista de espanto. Un juguete traído del oriente a nuestras tierras mexicanas. El globo de acetato. Un juguete, ¿cómo decirlo? Ñero. Ñero. Muy Ñero. Muy Ñero. ¿Qué es? ¿Se estará usted preguntando qué es el globo de acetato? ¡Es esta mamada! Ahí está. Es como un tubo de pasta de dientes que trae un popote en el cual tú le pones tantita de esta pasta de dientes y le soplas al popote como si estuviera soplando vidrio, ¿no? Una actividad también muy infantil. Sí, por supuesto. ¿Quién no quiere hacer una vasija de vidrio soplado? Ña, 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 que suena como la cabaspacho. Ña, 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 Ña. Nada más que como el vidrio es un poco peligroso, ¿por qué no? En lugar de poner esa incandescente masa, le ponemos tantito acetato con alcohol para que el niño pueda hacer su propio globo de plástico instantáneo. Ya estaba uno bien moneado, nada más inflando esas cosas así. Horrible. Horrible. O sea, yo recuerdo haber tenido, ¿qué? Siete años y decir, eso no está bien. Eso que estoy presenciando no está chido. Muy mal. O sea, ya te inflabas dos, tres globos y ya en una vez ya traes tu San Judas Tadeo y estabas tú. Ya andabas bien acá, mano. Oye, ¿qué, qué? ¿Por qué no estás en el kinder? No, si es que fui yo en tu kinder, la ragán. Jefa, no sabes nada, güey. Chicas, a tu madre, jefa. Nos encanta. Hoy que no soy una de las tardadas del reggaeton. El mismo empaque de estos globitos de acetato te decía que tú te podías asfixiar con ese juguete. Y no solo eso, que también es flamable. ¿Qué? Ahí decía. Ese juguete lo tiene todo. Es todo. Tiene todos los peligros. Tiene solventes, tiene peligro de asfixia que le encanta muñe. Todo. Es el Ferrari de los juguetes ñeros. ¿Pero qué pasaba? Te lo vendían ahí en el mercadito, te lo vendían afuera de la escuela, donde había poca supervisión de la Profeco o de cualquier organismo de seguridad de nuestro país. Y tú llegabas a tu casa feliz. ¡Clavo de acetato! Me voy a acostar tantito. Y que, hay que decirlo, sigue en el mercado. Todavía, todavía, y cada vez trae más advertencias en el empaque y lo siguen usando. Es los cigarros de los juguetes, muchachos. ¿Qué digo? Yo no sé, yo no sé cómo se manejen ahora las redes sociales y todo eso, pero esto lo ve mucha gente. Mucha gente. No quiero pensar que, a raíz de este video, mucha gente va a ir al mercado a comprar una de estas cosas. Ojalá y no lo hagan. No lo hagan. Y menos nos suban fotos. No, imagínate. No, no, no. Nos manden. Que lo hagan fumando. Sí, así, muñeca. Un cigarro y el globo de acetato. No. No. En la liga de los supercuates decimos no al globo de acetato. Y a muchas otras cosas también. Puesto número tres de este espeluznoso conteo. La avalancha pache. Uga, chaca, uga, 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 chaca, uga, 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 chaca, uga, 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 chaca, uga, uga, chaca, uga, uga, chaca, uga, 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 chaca, uga, uga, uga. Yo creo que nos van a cobrar derechos por eso. No, la cantamos muy culero. Ok. Pero no tan culero como la avalancha pache, que fue creada en Tlaxcala, claro que sí. Claro. Usted dirá, ¿Tlaxcala? ¿Qué es eso? Pero no, es un paraje de la República Mexicana que nos ha brindado maravillas inenarrables como lo es la avalancha apache. Triciclos Apache fue fundado en 1956 en el hermoso paraíso de Tlaxcala. Y una de sus invenciones más adelante en su historia fue la avalancha apache. Que curiosamente en Tlaxcala no hay apaches, hay tlaxcaltecas. Un momento. Esos tlaxcaltecas. Debería llamarse avalancha tlaxcalteca. No entiendo. Y aparte queda bien, ¿no? Sí. O sea, avalancha tlaxcalteca. Pero tiene mala reputación. Ah, por eso de la traición, ¿no? Ah, no. Por eso de la conquista y eso como que... Sí. Se vendieron. No, y es que como todavía está fresco eso. Sí. No, hay que tener cuidado y siempre respetar a todo el mundo. Sí, con todo respeto. No como la avalancha apache no respetaba nuestras articulaciones porque, aunque era un juguete maravilloso, divertido, entrañable, que quizás usted también lo usó como yo, como Muñe, como el niño rata. Esta no, porque ya no le tocó. No creo. Todavía hay, ¿no? Ya no hay avalancha. Todavía se hace la avalancha apache. ¿O no? ¿O es muy peligrosa? No sé, no investigamos. Pongan aquí en los comentarios. Ah, están pendejos. Ya aquí tengo mi avalancha, flamante, nueva, con esa me voy al trabajo. Si usted ve este programa y todavía usan avalancha apache, ¡crezca! Pero para arriba, no para los lados. No, por favor. Ahora, todos los pinches scooters que hay aquí en la ciudad es la avalancha apache. Es lo pinche mismo, pero te cobran por minuto. La avalancha apache era un concepto maravilloso porque tú te subías a una tabla con llantas en alguna pendiente y te aventabas. Y te olvidabas de tus pendientes. Y te olvidabas. Quizás te olvidabas de muchas cosas para siempre. Y de tus dientes también, de todo. La avalancha apache, eso sí, como era la fina, ¿no? Era la fifí. Entonces, la avalancha apache tenía su freno de mano. Claro, tenía. Un freno igual de peligroso. Estaba como a nivel de piso. O sea, había una irregularidad ahí en la banqueta. De repente, te pellizcaba la mano. Y ese pedo frenaba igual y frenaba con todo. Y frenaba solo también. Luego se botaba. No, que decías, no mames, voy en chinga, me voy a partir la madre hasta allá. Voy a frenar para partírmela aquí. Un juguete de veras peligrosísimo y súper divertido. Y que se distribuyó, sobre todo, en este programa que le encanta a Muñe, llamado En Familia con Chabelo. Uf, un clásico, ¿no? Los chistes de Chabelo son lo máximo. A mí me encanta. Ay, qué risa. No se ha muerto. Chabelo, orgulloso patrocinador de la Liga de los Supercuates. Es un niño que también es un señor. ¡Chabelo! ¡Chabelo! El único que se le hacía de pedo a Azcárraga. ¡Chabelo! Usaba bermuda larga y aún así se le veían los huevos. ¡Chabelo! Todas las cosas que anunciaba no las podía usar. ¡Chabelo! Por su culpa le dicen cuates de provincia a los cuates de provincia. Puesto número dos de este espantuflento conteo. Todos los juguetes que hacían cosas que eran para adultos. ¡Qué complicado concepto! ¿A qué nos referimos con este concepto? A todos los juguetes que te brindaban la oportunidad de experimentar lo que es ser un adulto. Claro, juguetes que si querías con el poder de la imaginación podías ser un o una científica. Podías ser un o una investigadora de lo paranormal. Un o una detective policiaca. Actividades que claro, Fran, son de adulto y que debe realizar un puto adulto. Juego de química, mi alegría, uno de ellos. ¿Qué tiene que estar haciendo un pinche escuincle de ocho años con un chingo de químicos todos juntos? ¿Qué puedes esperar de un pedazo de cartón que adentro tiene un pedazo de unicel que adentro tiene compuestos químicos muy peligrosos que no puedes comer, que no puedes meter a tus ojos y que si mezclas tienen reacciones tanto exógenas como indógenas? ¡Guau! Vaya que aprendiste de tu juego de química, mi alegría. Sí, no sé si indógena existe, pero lo dije también. Y no conformes con eso, traía un mechero y traía ahí herramientas y traía tubos de ensaye. Pero ¿sabes qué no traía? Tu cédula profesional de ingeniero químico. Claro, claro, porque para eso necesitas años de preparación. ¡Años de preparación! Y no del kinder. ¡Ay, estoy en kinder 2! ¡No! O sea, tienes que salir por lo menos con una licenciatura o qué sé yo. O había un kit ahí como de CSI donde podías hacer investigaciones. Que curiosamente luego resultó que traía asbesto, ¿no? Y luego ya llegaba el CSI de verdad. ¿De qué se murió este niño? Ah, de que su juguete de CSI traía asbesto. Entonces, el mismo juguete traía adentro una investigación. Traía un crimen. Sí, muy del método ese juguete. Muy neta. ¿Había máquina de coser? Una máquina... Mi alegría. ¿Mi alegría? Máquina de coser mi alegría. Sí. ¡Guau! ¿Cuántas manos no habrá cosido? ¿Cuántos niños no parecían ya luchador de plástico así? ¡No! Con los dedos ya cosidos. Sí, con las manos como de rana, así. Ajá. O luego estos que hacías tu micronito, o el macronito, o los creepy crawlers. Todas estas cosas de cocinar. Dios mío. Cuando cocinar claramente es una actividad que tiene que hacer alguien que ya paga impuestos. ¿Cómo es que no había juegos, mi alegría, así, mi primera factura? Eso estaría bueno. Yo ahorita, hoy por hoy, un hombre de treinta y qué te importa años, luego no sé hacer mis facturas. ¿Por qué no me enseñaron eso? No, ¿por qué no hacen ahí el juego de mi primer argumento con la ley? Y entonces tienes que tener tú de chiquito tu primer argumento. Exacto. No, oficial, no. Eso, oficial. Traes tus billetitos, tu reglamentito de tránsito. Ay, joven. Se lo voy a poner discretamente. Ahí están. Puesto número uno. Es tan emocionante que le cambiamos la voz de ese Dross que pinches nada más nos da hueva. Vámonos con la emoción. Vámonos con nuestro estremecedor. Vámonos con este juguete mexicano. ¿Qué digo mexicano? Mexicanísimo. Que tenemos no solo en nuestras casas, sino en nuestras mismas entrañas. Un juguete que está en la familia 14 de la tabla periódica de los elementos. Un juguete que está ahí, junto al estaño. Ahí, junto al carbono. Un juguete que, si lo consumes mucho, te hace violento y te da problemas en tu cerebrito. Un juguete que te asfixia por dentro y por fuera. Que está en todo lo que ves. Si tú vas a un mercado, ahí está este juguete. Si vas a una juguetería, ahí está este juguete. Es más, si no lo tienes en tu casa, lo estás respirando, maldito hijo de puta. ¡Puesto número uno! ¡El plomo! Ciertamente, Fran. Ciertamente, el juguete mexicano, por excelencia. Sí. Si no es que el juguete más mexicano del mundo, el plomo. ¿El plomo? ¿De qué están hablando estos tarados? A ver, ponga atención. Hay un chingo de juguetes mexicanos que tienen plomo. Los luchadores de plástico, ¿con qué están pintados? ¡Con pintura de plomo! ¡Los soldaditos de plomo! ¿De qué son? ¡De plomo, mamón! O sea... Yo no sé en qué momento del proceso alguien dijo, esto es para un niño, hay que pintarlo con un metal peligroso. Los dulces. Hay dulces mexicanos que tienen plomo. Oye, ¡qué rica ricaleta! Como su nombre lo indica. ¡Qué rica! Debería llamarse plomineta. Oiga, cancereta. Señor Rodríguez, quisimos hacerle su radiografía. Extrañamente, no la pudimos ver porque había una ricaleta. Una ricaleta, ahí la traía en la bolsa izquierda. Entonces ya no le podemos ver el pulmón. ¿Podría retirarse la ricaleta para que la radiografía salga completa, por favor? Puedo hacer su resonancia magnética. No puedes pasar por la seguridad de un aeropuerto con una ricaleta en la bolsa. Es más, había el polvito Lucas retirado del mercado porque tenía plomo. ¿Qué? Todo tiene plomo. Yo creí que era chilito. Es chilito. Con otro chilito del que sí pica. Del que pica pero los órganos por dentro. El que te pica pero tu genética. Te da caries en el... Ahí... Todo. En la ley de los supercuatas decimos no a los juguetes con plomo. Y así que aquí tenemos una cápsula de hoy donde están explicando cómo puedes identificar un juguete con plomo. Porque la verdad es que no somos expertos en el tema. No. Entonces, ¿quién mejor? Que hoy. El plomo, digamos que es el que con mayor frecuencia está presente en este tipo de artículos, en las pinturas, tiene un problema que es el disminuir el coeficiente intelectual del niño. Ah, ya, 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 hoy, ya, cállate. Ya entendimos hoy, ya. Ya, ya entendimos, chingada madre. ¿Cómo saben, eh? De verdad... O sea, lo que sabe cada quien de esto, de economía... Es que ellos viven... Ellos... Están aquí. En el hoy. Ah, digo hoy. El plomo, el juguete mexicano. Ay, le salió lo güero. Perdónenme por ser tan blanco. El juguete mexicano de este país que me vio nacer. Perdonen por eso. El plomo, el juguete mexicano por excelencia, Francisco. Ay, 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 México. México, qué orgullo ser uno de tus hijos. Allá en tus confines, México. Aquí, aquí te miran tus hijos con los ojos todos secos del plomo que hay en el ambiente. México, mientras en el gringo retiran juguetes carísimos del mercado, aquí seguimos pintando nuestras estatuillas con el verde de tu plomo, con el blanco de tu plomo, con el rojo de tu plomo. Y si a alguien no le gusta, ¡plomo, hijos de su puta madre! Es correcto, México, te llevo en la sangre. Aunque no quiera. De tanto plomo que me estoy metiendo. Esto ha sido todo en la liga de los supercuates. Qué calor. Qué programa. Ha de ser tanto plomo. Tanto plomo. Gracias por ver este programa horrible los lunes y los miércoles en Casa Comedy TV. Porque ¿qué más va a hacer usted? Ay, nada. No tiene nada que hacer. Es verano. Sí. ¿Qué? Sí, las manos en el ano. No hay nada más que hacer. Llega el verano, es sensacional. Llega el verano, espectacular. Llega el verano y las manos en el ano. ¿Dónde? Manos en el ano. Así que gracias por disfrutar este programa. Y recuerden que tenemos un grupo de Facebook donde a veces hay sorpresas, a veces hay regalos, a veces hay increíbles memes como este. Y a veces unos bodrios espeluznantes, terribles como esta madre. El grupo se llama el grupo de los supercuates ALB. ALB es una consigna muy importante para nosotros. Esta es la parte seria del programa donde nosotros nos acercamos a usted para decirle que nos importa el impacto social que tenemos, que sabemos que hay niños que están viendo este programa, sabemos que hay familias que dependen de nosotros para entretenerse y para ser felices. Así que siempre damos un mensaje de mucha alegría y de mucha pasión en lo que hacemos con ALB que significa ¡Vámonos a Las Vegas! Porque es verano. Hay que viajar, es muy importante viajar. Ya llegó el Niño Rota. ¿Qué? ¿Qué? Llego. ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde andabas? Pues salí un ratito. Pásale, Niño Rota. Siéntate. ¿Qué tienes, güey? ¿Acabaste tus mandados? Sí. ¿Sí? ¿Por qué hueles como a Bacardí? Estás mal. ¿Estoy mal? Sí. No, tú estás mal. No es Bacardí. ¿No? ¿Qué es? Otra cosa. ¿Otra cosa? Mmm. Creo que te tomó globos de acetato. ¿Estuviste inflando globos de acetato? No. ¿Tomaste Kraken? Mmm, mmm. Bueno. Es rico. No importa dónde estabas. Gracias. Qué bueno que llegaste. Sí llegué. Y sobre todo queremos aprovechar este espacio para que le des un mensaje a todos los supercuates que te ven y que semana a semana además dicen que eres de lo más chido del programa, güey. ¿En serio? Que eres un ejemplo para la juventud. Que des un mensaje así emotivo, güey. Cámaras y micrófonos. Bueno, a ver. Miren, es muy fácil decir y es muy fácil soñar. Ajá. Si podemos poner una cama musical aquí. Pero siempre sigan adelante. Sigan adelante a pesar de todo. Es muy fácil no seguir el sueño. Pero sigan. Sigan ahí. No se preocupen. A pesar de que tomen, no tomen. Mal atención. Mal atención. Exacto. ¿Qué le dirías al que no está siguiendo hacia adelante? Que... Ve por eso. Tómalo. Vívelo. Ámalo. Mira. Aquí... Aquí te apoyamos. Te apoyamos. Te queremos. No aquí, pero... Pero... Vive porque... Porque... Porque hay que vivir.